Amor Argentina LGBT presenta Sábado 11 de Marzo Arena Maipú Stadium Vendimia para todos Humanos y Divinos Show 360 con la actuación especial de Miranda En las bandejas Tito Estigmato España DJ Zero Thanks on Dex Buenos Aires Cósmica En vivo Un espectáculo sensorial Sábado 11 de Marzo Arena Maipú Stadium La fiesta más larga de tu vida Bienvenidos al primer reality gay de la Argentina A través de la pantalla del 7 Te vamos a ir mostrando todo lo que sucede En el detrás de escena de esta Vendimia para todos 2017 Venga por acá Hoy mismo por primera vez van a saber quienes quedan Todos se van a tener que quedar hasta el final Los vamos a hacer pasar Y ahí van a tener la definición De quienes son las 5 nuevas candidatas Y los 5 nuevos candidatos Para que el 11 de Marzo de 2017 Representen a la corona gay Así que arrancamos Aquí comienza BPT El reality Ah Adriana Pero si sos reconocido Ah famoso de las redes sociales Todo Como Serena Adriana Riva Adriana Riva Eso sería Soy instructor de zumba A ver como De bailar Un poquito Eso Giro, giro, giro Bien Empújale el culo Mirá como bailaba Eso Chequi, chequi, chequi Mirá ¿Cómo está el jurado? Está como quiere ¿Cómo está Facundo Sebastiánetti? Bien, bien, bien Bien Facundo Muy bien Yo estoy acá en realidad Yo soy una chica hetero Y mi objetivo es como Integrar Y que realmente seamos uno Yo tengo mi hermana Que es lesbiana Tengo mis amigas trans Y yo siento que No estamos totalmente integrados ¿No sabía de estas chicas? Sí Ay, por Chau No tenías que decir Bailo folclore Y hago contemporáneo Ajá Los ojos que hay muchos No ocho Mi papá se entero del domingo ¿Qué dijo tu papá? No, porque Como yo tengo novio Lo llevé dos meses ya Llevándolo a mi casa Y me dice ¿Y el chico? Ah, es mi novio Ah, bueno Ferchu Tanta personalidad Me encanta Así dicen ¿Por qué querés ser la nueva reina? Soy la nueva reina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está de uno! Seguramente están ansiosos Por conocer más personalidades De los aspirantes A estas coronas Los espero En el próximo capítulo De BPT El reality Mucho más para ver Que mal Venezuela ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!